El veterano de la adoración nocturna. Esta es una historia del padre Ramón Sarabia. Sirva esta historia para que todos tengamos más amor a Jesús sacramentado y le visitemos con más frecuencia. Pero vaya especialmente dedicada a esta historia para aquellos que, llamándose adoradores, prefieren los paseos y mil cosas del mundo que estar junto a Jesús. El veterano de la adoración nocturna. No sé si habrá muerto ya. Vivía hace algunos años allá en tierras de Galicia. ¿Cuántos años tenía? ¿Quién lo sabe? Ni él mismo. Era muy viejo. Debió tener padres muy santos porque él, siendo mozo todavía, entró como socio de la adoración nocturna. Y, sin embargo, vivía en medio del campo, en un pueblecillo y a unos 25 kilómetros de la ciudad, donde los adoradores nocturnos hacían su vigilia mensual ante Jesús sacramentado. Y durante muchos años, lo mismo de joven que de viejo, nuestro fervoroso adorador, el día que le tocaba la vigilia, tomaba su bastón en la mano. Y andando y andando, caminaba los 25 kilómetros, caminito de la ciudad. Y iba derecho a la iglesia. Allí se confesaba. Pasaba la noche cantando y rezando a las plantas de la divina Eucaristía. Comulgaba por la mañana. Y otra vez echándose al cuerpo la enorme caminata para llegar a su casa y volver a las faenas de sus campos. Y, cuando ya pasaba de los 80 años, no perdió los ánimos el valeroso anciano. Y a la ciudad se iba siempre a pie. Le dijeron un día que era ya muy viejo, que se cansaba demasiado, y que desde su casa podía visitar espiritualmente a su dios sacramentado. Pero él contestó con una amable sonrisa en los labios. ¿Y para qué son los pies, sino para ir a visitar a Dios? ¿Y para qué es el corazón, sino es para amar a Dios? Mientras tenga fuerzas para caminar, dejadme ir a adorar a mi Dios, que por mi amor bajó del cielo a esta miserable tierra. Ese sí que fue un camino muy largo y muy sembrado de espinas. Y cuando el anciano venerable llegaba a la ciudad y entraba en la sala donde esperaban los demás adoradores, todos le abrían paso y saludaban militarmente a aquel veterano de la adoración nocturna, con aquel saludo. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Y él contestaba, ¡por siempre! Niños, ahora empiezan a vivir. Sus padres les han enseñado a rezar. Los llevan al templo y les dicen que se confiesen y que comulguen, y lo hacen con gusto y con fervor. ¿Cuántos años durará esa encantadora piedad? ¿Acaso los mismos que dure su inocencia? Los mismos que dure el colegio. Pero, ¿llegarán a los catorce o quince años? Se verán entonces rodeados de amigos que tiraron por la borda y se olvidaron de las prácticas piadosas de la infancia. Entrarán en lugares donde solo hay burlas y palabras groseras para aquellos que todavía ponen los pies en la iglesia. Y, ¿los vencerá el respeto humano? No tendrán valor para afrontar las risas y los desprecios. Y dejarán la confesión. Se olvidarán del camino del comulgatorio. Y de Jesús sacramentado. Y ya los estoy viendo, con el pecado en el alma y las blasfemias en los labios. Esa es la triste historia de innumerables cristianos, ángeles piadosos a los doce años, demonios impíos y libertinos a los veinte. Y yo no quisiera que fuera así. Por eso, les he recordado el heroico valor y la perseverancia inquebrantable de ese anciano campesino gallego. Cuando lleguen a los setenta, cuando los achaques de la vida apenas les permitan mover los pies. Quiero que, entonces lo mismo que ahora, vayan al templo a confesarse, a comulgar, a rezar junto a Jesús sacramentado. Entonces nosotros, los viejos, ya no viviremos. Pero, deseo que los que entonces vivan, los contemplen fieles al Dios de su infancia y a las prácticas de sus primeros años. Se descubran con respeto ante ustedes, porque no han sido traidores a la bandera de Jesús. Sino que han sabido seguir la confidelidad inquebrantable hasta la muerte. Porque, están convencidos de que en verdad, es mejor un día en los atrios del Señor, que en mil lejos de él. Que es preferible estar en la puerta de la casa de Dios, antes que morar en el palacio de los pecadores. Oh, mil veces sea bendita la adoración nocturna de Jesús sacramentado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.